Les habíamos anunciado que íbamos a charlar un poquito a propósito de qué está pasando con las liquidaciones de impuestos, vencimientos de ganancias, bienes personales, moratorias. Lo vamos a charlar con un especialista, el contador Silvio Riza. Silvio es el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y obviamente nos puede contar no solamente a nivel profesional sino a nivel institucional del tema. Hola Silvio, muy buen día. Carlos Cleric tiene Comedio, saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, un gusto como siempre que nos reciban en casa, como todos nos estamos recibiendo en estos días, ¿no? Tal cual, tal cual. Hace ya muchos días que estamos todos recibiendo a todos en casa. Muy pocos podemos salir de vez en cuando. Nosotros tenemos la posibilidad de salir. Lo que pasa es que, bueno, tiene sus trabas. Así que, bueno, depende del día, salimos o no. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, Silvio, ¿en qué estado estamos? Se viene postergando el tema de ganancias, bienes personales de las personas, por ejemplo. Ahora se habla del fin de mes, qué pasa con los vencimientos de los pagos, pero qué pasa con el tema también de las presentaciones de declaraciones juradas. Yo ayer decía, hablando con nuestro especialista en economía, hoy tenemos que pagar por lo que se ganó el año pasado, pero hemos gastado buena parte de los ahorros o de lo poco que nos quedaba en soportar esta crisis, ¿no? Mira, nunca fue del todo claro, es bastante confuso muchas veces. Las normas que nosotros tenemos son difíciles de interpretar, difíciles de plamar y de llevar adelante. Yo recuerdo allá por el año 2000 hubo un congreso en Bariloche donde hubo un juez, Cruciani, el juez que usaba Moñito, que dijo, no hagan más normas, deroguen. Ya por el 2000, nos pasaron 20 años. Y bueno, para mí sigue más vigente que nunca el deroguen y ordenemos un poco las normas. Todo esto de la pandemia, bueno, creó un poco más de confusión todavía, porque por una necesidad operativa, por un lado, y por una necesidad financiera y económica. Por otro lado, las declaraciones juradas se fueron postergando. ¿Cómo estamos en este momento? Que es un poco yendo a tu pregunta. Al día, a la semana que viene, entre el 24 y el 28 de la semana que viene, están los vencimientos de las presentaciones de las declaraciones juradas. A principio de semana salió una información que se habían prorrogado las declaraciones juradas. En realidad lo que se prorrogó fue la posibilidad de adherirte un mini plan para las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas no están prorrogadas en cuanto a su presentación. El hecho de no presentarlo tiene algunos componentes que hay que tenerlos en cuenta. Son un poco largos de explicar, pero tienen sus cosas. Y a veces uno habla de una multa formal, que es una multa muy baja, pero tiene otras cosas atrás que hay que analizarlas. Entonces, bueno, tengamos en cuenta, las presentaciones están hasta el 24 de julio. Originalmente esto fue abril, mayo, junio, julio, ya se fue postergando. A esto sumale todo lo que la pandemia generó, un tema financiero para algunos sectores de la actividad económica durísimo, que ya dejó de ser financiero el tema para pasar a ser económico. No sé cuántas empresas van a poder afrontarlo. Y otro tema que no es menor, que venció, pero que con la moratoria está prácticamente, con la moratoria que todavía no está, porque se va a tratar hoy a la tarde una parte de ella, el tema de los vencimientos, yo creo que debe ser el 50% más o menos, de lo que es personas jurídicas, porque los cierres de diciembre tienen vencimiento en mayo. Entonces, bueno, eso en la moratoria anterior, que está vigente todavía la moratoria, no estaba, bueno, ahora tenés la posibilidad de incluirlo. Y agregarle algo más, que son los anticipos que vos dijiste. Nosotros tenemos un régimen de anticipo de impuesto a las ganancias que es bastante particular. Hace muchos años atrás los anticipos para personas jurídicas eran 11 del 9%, bastantes años atrás pasó a ser el primero del 25% y después del 8,33. Con lo cual, a vos se te juntaba, suponiendo que cerraras en diciembre, el pago en mayo del saldo de la declaración jurada más un 25% de ese saldo, después de sacar algunas cuentas, no es tan lineal, en el mes de junio. Con lo cual, se te juntaba el vencimiento de mayo más el anticipo de junio, más el aguinaldo de junio, más el SAC del aguinaldo. Bueno, convengamos que era más o menos, hematológicamente hablando, unos 2 o 3 litros de sangre para la empresa, ¿no? Entonces se hace muy difícil llevarlo adelante. Entonces yo creo que nosotros ya desde Federación lo planteamos varias veces. Tienen que readecuar el tema anticipos. Hay varias cosas que readecuar porque este es el país del pago a cuenta, ¿no? Tener retenciones, percepciones, anticipos, todo el tiempo. Entonces hay varias cosas. Así en términos generales es como estamos hoy con el tema impuestos. Bueno, y comentábamos de la moratoria que hoy, ¿qué paso tendría esta tarde? Bueno, a ver, hoy a la tarde hay un tratamiento de la moratoria. Hoy se comienza a tratar, ¿sí? El Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto y se empieza a analizar en la Comisión de Presupuestos en Diputados, lo que se llama Cámara Baja. Entonces, bueno, van a empezar a tratarlo. Veremos cómo ese proyecto de ley, cómo queda plasmado, una vez que queda plasmado, cómo se instrumenta, cómo se reglamenta. Más o menos los lineamientos están. O sea, en términos generales es una moratoria bastante más amplia que la anterior. La anterior tenía muchas limitaciones. Tenía limitaciones en cuanto a los contribuyentes que podían ingresar porque los grandes contribuyentes no estaban... Grandes contribuyentes, en términos muy genéricos, no estaban incluidos, tenía ciertos parámetros que no estaban incluidos. Y había sistemas operativos que no te permitían incluir en un principio autónomos, después empresas dadas de baja o autónomos dadas de baja. Entonces, era bastante complicado. Por eso tuvo una adhesión bajísima. Fue muy baja porque, además de todo, cuando fue el vencimiento y operaba el pleno vencimiento, apareció la pandemia, con lo cual complicó todo muchísimo más. Entonces, bueno, la idea que todos los planes que estén caídos o anteriores se puedan consolidar ahora en un solo plan, te divide la deuda como pasa siempre, lo que es tributario y aduanero, que lo regularizás en 96 o en 120 meses, y lo que es previsional en 48 o en 60. Y tiene limitaciones, o tendría limitaciones, porque esto obviamente está en tratamiento, lo que estoy diciendo es todo hipotético, en cuanto a lo que es la distribución de dividendos y la compra de dólares, lo que se llama MEPI, el contado con líquido, que es algo que no estuvo en moratorias anteriores. Sí te supone una condonación parcial de intereses y de multas. Veremos cómo es eso. Normalmente tiene límites. Estaría abierto hasta fin de octubre, con el pago de la primera cuota en noviembre, el 16 de noviembre, y la tasa de interés sería al principio, hasta enero del año que viene, del 2% mensual. Los grandes olvidados, como pasa siempre, son los cumplidores. Claro, que no reciben ninguna recompensa. No, la única vez que se los intentó recompensar fueron desrescompensados, no existe la palabra, pero no importa, ahora porque los beneficios que tenías no siguieron más adelante, con lo cual, bueno, no pasó nada. Entonces, es como que el que cumple, que hace lo que tiene que hacer, se siente en una posición que es bastante incómoda, digamos, porque pasa siempre lo mismo. Pero bueno, veremos si por ahí tienen algún beneficio. Ni siquiera te hablo a nivel impositivo, tal vez con subsidio de tasas o algo parecido. Muy bien, Silvio. La seguimos y la analizamos después cuando salga. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Me parece bárbaro. Cuando quieras, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por este rato. No, por favor, cuando gusten, a disposición. Que sigas muy bien y muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Adiós. El contador Silvio Riza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.